¿Qué tal amigos de YouTube? Estás en el canal de JuanquiTutoriales, esta vez con un nuevo video para nuestra comunidad PS2. En esta ocasión amigos les traigo el tutorial en el cual les voy a enseñar como podemos hacer ciertas modificaciones personalizadas en nuestro OPL oficial sin ser ningún programador ni desarrollador de aplicaciones. Únicamente vamos a poder cambiar pequeñas cadenas de textos en el OPL personalizada como les decía anteriormente. Como por ejemplo en este caso pueden ver que yo puse en vez de PDM juegos pues puse al inicio que salga mi nombre y luego cuando cargamos la lista de juegos me aparece juegos en vez de decir USB juegos. Bueno este ya es cuestión personal de cada quien como lo quiere poner, esto solo es un ejemplo. En el caso de las aplicaciones pueden ver que yo lo cambié por PS1, únicamente en este caso sería adecuado si solo tenemos juegos de PS1 en el apartado de aplicaciones. Se convertiría en un apartado exclusivo solo para PS1, como les digo únicamente solo vamos a cambiar pequeñas cadenas de textos en el propio OPL. Bueno entonces amigos para proceder lo primero que vamos a necesitar es que obviamente nos vamos a ir al link oficial del OPL. Pero en esta ocasión vamos a descargar las opciones que aparecen aquí abajo a partir de la cuarta opción donde dice variantes. Ven ahí que dice variantes, en este caso la última versión es la 2081 y ahí vemos que en la cuarta opción dice OPNPS2LD variantes y en este caso pues vamos a descargar ese paquete. Obviamente necesitamos esta versión porque viene desempaquetada, descomprimida para que la podamos modificar a través del otro programa que vamos a necesitar que es el hexadecimal. Y el otro programa que vamos a necesitar es uno que se llama Packer, un Packer PS2 que es más que todo es para empaquetar los programas de PS2 y que se reduzcan de tamaño como lo vamos a ver más adelante. Porque si lo dejamos de 10 MB, imagínense ustedes si lo quisiéramos poner en la memory card pues no nos ocuparía todo el espacio ni nos alcanzara. Y el OPL pesaría 10 MB, no nos alcanzaría sin embargo con el compresor el Packer PS2 pues lo vamos a poder empaquetar y dejarlo de 2 MB aproximadamente. Ok una vez que tenemos estos dos programas, el otro que es el hexadecimal pues simplemente lo van a buscar ahí en internet. Como pueden ver pues ya tenemos lo que sería el Packer y lo que serían las variantes del OPL. En este caso pues si no me equivoco, según me explicó la otra vez el amigo Matías Iraelson, aquí pueden ver que unos dicen que tiene un 0 y los otros dicen que tienen 1. En el caso de los que tienen 0 significa que no contienen esa opción y si tienen el 1 es que vienen activada con esa opción que nos mencionan. Como en este caso el pademove 0 dice 1 ahí, significa que no trae la opción. Como les digo si ustedes quieren usar una versión que tenga todas esas opciones incluidas pues se buscan la que tienen el 1. Yo voy a agarrar cualquiera aquí en este caso para mostrarles como vamos a hacer el cambio de las opciones del menú del OPL. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a mover la versión que nosotros vamos a editar. Lo van a mover a la raíz de donde descargaron el programa Packer que es el compresor. En mi caso yo ya lo tengo vinculado con el editor hexadecimal. Y le voy a dar doble clic automáticamente me va a abrir con el editor hexadecimal. Y ahora pues únicamente vamos a irnos aquí a la opción que dice buscar. Ya aquí le pueden dar ya sea la opción buscar o le pueden dar reemplazar si están seguro completamente de que es lo que van a cambiar. Para ver ustedes que opción quieren cambiar en vivo en el momento que están editando pues únicamente van a tener ahí el emulador de PS2 de PC. Para que vean cuánto es la cantidad de letras de la cadena de texto que van a modificar ya que no puede exceder ni más letras ni menos letras. Porque cambia el tamaño de la estructura de la aplicación y ya no les va a funcionar. Fíjense cómo está ya sea que tengan su PS2 ahí encendida o que tengan el emulador en la PC van viendo la cantidad de letras que van a cambiar. Entonces como les digo ahí en buscar. En mi caso yo voy a cambiar la opción que dice BDM Games la voy a cambiar por mi nombre. Le voy a poner Wanky solo como ejemplo. Yo lo estoy usando como ejemplo ustedes ponen lo que quieran. Y van a usar la misma cantidad de letras. La cadena de texto debe ser la misma cantidad de letras. En este caso ven ustedes que en el caso de Wanky tiene únicamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis letras. Me quedarían tres espacios que tengo que cubrirlos. Y esto lo cubrimos únicamente ya sea que pongamos puntos o ponemos espacio, espacio, espacio. Voy a poner al inicio para completar la cadena de texto. Entonces yo le voy a dar espacio, 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 tres espacios al inicio y pongo Wanky. Y aquí ya le damos a aceptar o le damos a reemplazar. Y ya se cambia esa parte. Ahora vamos con el caso del apartado de aplicaciones. Lo voy a cambiar simplemente también nos vamos a ir aquí donde dice buscar. También nuevamente para cambiar lo que sería del apartado de aplicaciones. En vez de que diga APPS le voy a cambiar a PS1. Y como pueden ver pues simplemente vamos a cambiar. En vez de APPS le voy a poner PS1. Así que ven que son cuatro espacios y PS1 solo tiene tres. En este caso damos un espacio al inicio y luego las tres letras PS1. Ahora si ustedes recuerdan también cuando cargamos nuestra lista de juegos por USB nos va a decir USB GAMES. En este caso yo lo voy a cambiar a juegos. Pero les voy a mostrar en el emulador para que esté más claro como es. Vamos a arrancar el OPL con el emulador. Para que vean como cambia el OPL cuando cargamos la lista de juegos por USB. Nos va a cambiar a USB GAMES. Ahí pueden ver que dice BDM GAMES. Pero cuando cargamos la lista de juegos. Esta parte ya la cambié y le puse Wanky. Ahora cuando cargamos la lista de juegos ven que dice USB GAMES. Esa yo la voy a cambiar para que diga ahora únicamente que diga juegos. Entonces ahora nos vamos nuevamente al editor hexadecimal. Para que modifiquemos esa cadena de texto. Le damos buscar, buscar y reemplazar. Y aquí como les decía USB GAMES. Recuerden que estaba en minúscula GAMES. Al inicio solo la mayúscula. Vemos la cambiamos por juegos. Únicamente juegos. Y ven que ahí hay y juegos solo tiene 6 espacios. Entonces le vamos a dar 3 espacios al inicio para completar los 9. Como les digo reemplace USB GAMES por juegos. Siempre recuerden. Si les faltan letras lo sustituyen por espacios. Y no pueden pasarse cantidad de letras. Más no se puede, menos si se puede. Eso sería todo. Guardamos el archivo. Ahora ven que el tamaño es más de 10 megas. Ahora con el programa Packer 1 Packer. Lo vamos a reducir a 2 megas nada más. Arrancamos Packer 1 Packer. Le damos aquí en opción Packer. Luego en la primera opción PS2 0.3. Escogemos esa opción. Y aquí nos explica que vamos a hacer. Seleccionamos la aplicación que la debemos tener en la raíz del programa. De la carpeta donde tenemos el programa. Y marcamos la primera opción. En mi caso yo le dejo LZ Packer. No he probado las demás opciones. Pero me funcionó esa. Así que yo la dejé en esa. Le damos en packs. Se va a comprimir. Ven que rápidamente es este proceso. Y ahora tenemos dos aplicaciones. Una que dice Packet OPL. Que ahora pesa 2 megas. De 10 se redujo a 2 megas. Y ahora si ya tiene un tamaño aceptable. Una vez que hemos terminado. Pues en mi caso yo lo que hago. Es que le voy a poner el nombre. Y le voy a poner como OPL MOPS. Modificado pues. O personalizado como ustedes quieren. Yo lo voy a poner OPL MOPS. Y ya pues únicamente la pasaríamos al apartado de aplicaciones. O lo pasamos a una memoria USB. Y posteriormente configuramos el arranque. En el Free Encibook. O en el Ulan Shell. En caso que usen Ulan Shell. O OpenTuna o Untuna For. Lo vamos a probar ahora en nuestra PS2. Ya estamos aquí en nuestra PS2. Y ven que ahora. Ahora ven que cuando cargo la lista de juego. Ahora me va a aparecer al inicio. En vez de decir BDM Gamez. Me va a decir Juanki. Y en vez de decir USB Gamez. Va a decir juego únicamente. Y en vez de APPS va a decir PS1. Ahí lo pueden ver amigos. Bueno espero que este video te sea de alguna ayuda. No dejen de suscribirse a mi canal. Y nos escuchamos en un próximo video. Chao. 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 Gracias.